¿Qué son los peligros que podemos enfrentarnos al comunicarnos con el más allá? En el encuentro de hoy va a estar Esteban Vigo, el Medium, conversando con nosotros. Ya tenemos un encuentro con él, pueden disfrutarlo, pero hoy vamos a centrarnos en los peligros. No solo para el Medium, sino también para los consultantes. Porque un montón de personas que nos están viendo como ustedes, como yo, a veces consultamos a un Medium también y decimos, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Me puede pasar algo malo? ¿No me puede pasar algo malo? ¿Qué sucede ahí, no? Bueno, a decir verdad, yo no siento miedo cuando hablamos del Masayán y cuando hacemos una comunicación y demás. Pero sí me ha sucedido de hablar con personas que no conocen estos temas y que digan, no, con eso no. Como que todo eso es sombra, ¿viste? Hay oscuridad ahí y tengo miedo de que me agarre algo y que se me quede algo en mí y que bla. Bueno, todo eso, vamos a despejar todas esas dudas hoy con Esteban. Para comprender un poquito más, para poner orden en estos temas según sus experiencias también. Bien, atención al encuentro de hoy porque a su vez vamos a hacer un ejercicio práctico. Así que estén ahí preparados también porque vamos a ejercitar un poquitito también en este encuentro. Antes de darle el paso a Esteban, quiero agradecerles por estar ahí, por unirse como siempre. Ahí los voy leyendo. Recordarles que ayudan muchísimo a que esto les llegue a otras personas con un me gusta, con un comentario, compartiendo y también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, de Instagram. También estamos en Spotify, estamos en Telegram y demás. También decirles que vamos a tener la charla con el medium Esteban, que cuando termine la charla, en la descripción del video, le voy a dejar la información de él. Para que puedan encontrar su contacto, todo lo que hoy conversemos y que sea de interés, se los voy a dejar ahí. Así que ustedes ahora disfruten y concéntrense en adquirir la información que hoy nos va a dejar nuestro invitado Esteban. Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, ¿quién más anda por ahí? ¿Quién más está por ahí? ¿México? Claro que sí, México también. Utilicen el chat para conversar con nosotros también. Para eso tienen un chat aquí debajo y hay uno a un costado en YouTube. Así que siéntanse libres de utilizarlo. Hola Esteban, ¿cómo estás? Ahí te vemos. No se te quiere dar vuelta, ahí. Ahí, puede decir que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, no te escucho. Yo te escucho bajo, muy bajito a vos. Te escucho como lejos. ¿Me escuchas bien? No. Yo creo que tengo un técnico que no lo ya... ¿Cómo se llama? No hay problema, te esperamos, te esperamos. Justo estaba, antes de comenzar Esteban me mandaba, me dice, ya estoy listo, estoy preparado. Y me mandaba foto. Tiene algo espectacular armado y habla de la responsabilidad también de querer que todo esto funcione y que lleguen esos mensajes también, ¿no? La responsabilidad de la comunicación. Así que eso me alegra. Problema técnico y esperado, Gonzalo. ¿Me escuchas ahora sí? Te escucho bárbaro. ¿Estás bien ahí o querés acomodarte? O quizás, si desconectas todo el audífono, quizás es mejor. Probemos. Dime cómo se escucha el audio así. A ver, ahí. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfecto. ¿Vos a mí? Buenísimo. ¿Sabés por qué? Porque la última vez que estuvimos juntos usé todo el audífono y era un desastre. Entonces prefiero no usarlo. Ya estamos. Bueno, bienvenido. Tenemos tantas preguntas con este tema. Sobre todo el último video que tuvimos, que a los que no lo vieron, los invito a que lo vayan a buscar. Está ahí colgado en YouTube. También está en Instagram. Que tenía que ver con si nos acompañan, si no nos acompañan. Si nos ayudan, si no nos ayudan del otro lado. Y esto creo que es una gran segunda parte que tiene que ver con el misterio un poco del otro lado. Ese temor, ese posible peligro que hay del otro lado. Así es, pues, Gonzalo. Bueno, antes que nada, Gonzalo, quería saludarte y agradecerte el espacio. Tener la posibilidad de tener el espacio en tu canal. Yo feliz de estar aquí, siempre contigo y con la gente que te sigue. Y creo que esta va a ser una experiencia interesante. Fíjate, va a ser una entrevista interesante porque vamos a hablar cosas que quizás no se hablan tanto. O que no se saben tanto y son potentes igual. Así que podemos ahí generar como una situación que yo, bueno, depende de cómo lo interpreten, podría parecer como una paliza para alguna gente, incluyendo una mía, dentro de esa paliza. Yo me auto-flagero en esta experiencia. Así que va a ser interesante. Así que los que les interesa el tema, que tengan que conozcan gente que se está formando mediunidad o que tienen vínculos con este tema, atentos ahí y compártanlo, ya sea ahora o después, porque va a ser bien interesante y bien potente. Y son temas que normalmente no se hablan. Así que... Bien. Eso es lo que me interesa. Perfecto. Vamos allá entonces. Desde el enfoque del medium y desde tus experiencias, ¿qué peligros puede haber? De hecho, aquí hay alguien que dice, ¿hay peligros? Claro. Como todas las cosas en la vida, voy a tomar un autobús en la esquina y puede haber una puerta de riesgo, ¿no? Todo tiene una connotación, todo puede incluir, digamos. Hay un factor, siempre hay un factor de riesgo en la vida y la mediunidad no es ajena a eso, ¿no? Quizás haya ruido acá, porque están construyendo al lado. Yo dije así como, por favor, pero bueno, ya está. O sea, existen ciertos como peligros o, por lo menos, situaciones que el consultante, alguien que va a una sesión o un medium, tiene que tomar conciencia, tiene que estar atento, digamos. Porque las experiencias mediúnicas son de dos siempre, ¿no? El medium y el consultante. Así funcionan normalmente las experiencias mediúnicas. Si quieren partir, partimos por qué pasa con los consultantes. Creo que es interesante cuáles son los factores que pueden determinar una experiencia mediúnica, que sea positiva, negativa, y cuáles son los factores que tienen que tomar en cuenta al momento de tener una experiencia mediúnica. Si alguien quiere recurrir a un medium, ¿qué factores tiene que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Creo que sería interesante como indagar y profundizar en eso, ¿ya? Y después seguimos con los medium y ahí viene la paliza. Vamos, dale. Porque es para los medium. Ya. Eso. Yo soy médico, así que la paliza también es para mí. Vamos a partir con los consultantes. Primero que nada, el tema de los consultantes, un conflicto que hay y que puede ser un riesgo, es si están preparados o no para una experiencia mediúnica. ¿Y a qué me refiero con preparados, en el fondo? Es estar como lúcido de que una experiencia mediúnica, con un medium que es un medium real, ¿no? No es como alguien que se hace pasar por medium. ¿Qué otra historia? Que existen también, ¿no? Cuando tú tienes una experiencia real de mediúnica, tú puedes fallar. Tú puedes no conectar. Ningún medium real conecta 100% de las veces. O sea, me ha pasado en mi vida, tengo hartas experiencias, hartos años en esta historia, y hartas experiencias mediúnicas, y he compartido con algunas personas que me dicen que son medium, y cuando yo les he preguntado a este tema, me dicen, me han dicho que conectan siempre. Cuando yo digo conectan siempre, ya, yo digo ya, descarto, tenlo al medium. ¿Entiendes? Porque el medium real no conecta siempre. No, es imposible conectar siempre. O sea, porque hay múltiples factores en juego. Desde la capacidad del medium de sintonizar con esas frecuencias hasta los planes álmicos, que tienen que ver con el consultante, con el que partió. O sea, hay un montón de factores en juego para que una sesión funcione o no funcione. Las sesiones pueden funcionar o pueden no funcionar. Ahora, cuando las personas, un consultante, ¿no es cierto?, va a un medium, tiene expectativas normalmente, y puede no estar preparado a una experiencia en que el medium no conecta. Y eso pasa normalmente en las personas que tienen duelos muy recientes. Duelos en que a cada vez fallece la persona, o no han superado el duelo, entonces, si van a un medium, puede que el medium no conecte y pueden salir peor de lo que llegaron. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que las personas sepan que deben tener como la capacidad de entender que de repente puede venir un medium y no conecta. ¿Ok? Si ponen todas las expectativas y creen 100% que van a conectar y están muy conectados a su duelo, están muy sintonizados con el duelo, puede ser contraproducente. Entonces, eso es un riesgo. Para el consultante. O sea, hay que entender que el medium no es una máquina. Es un ser humano que tiene ciertas capacidades y puede conectar, puede no conectar, puede fallar, o puede aceptar. O sea, eso es como... Eso que acabas de mencionar me resuena muchísimo. De hecho, antes de entrar en esta entrevista, yo estaba leyendo un libro de una medium también, que justamente decía lo que decías vos. cuando ella escribía, cuando yo veía a mediums, a canalizadores o canalizadoras que siempre recibían un mensaje, me rechinaba porque no siempre es así. Digo, vos frente a una cámara, pues, si querés decir, bueno, un mensaje porque está otra persona, pero en realidad, en el fondo, en la esencia, no siempre sí o sí se recibe o no se recibe. Tiene que ver mucho con nosotros como consultantes también, por ahí como mencionabas. Pero ahora, cuando decís que puede ser contraproducente, por ejemplo, ir a una sesión de mediumnidad sin estar listos, esa contraproducencia, digamos, para bajarlo a tierra, ¿cuál puede ser? Es decir, ¿puede ser contraproducente para mí como persona porque al final no conecto con esa persona, pienso que me están estafando, la comunicación no se hace fácil, termino enojado con el medium? O puede que, como es muy reciente, le suceda algo a la persona que falleció. No, no, no. No tiene que ver con el que falleció. Esto tiene que ver con la situación emocional del consultante. O sea, el consultante hace expectativa, está sufriendo un duelo muy potente y de repente va a una sesión y el medium no conecta, puede salir como mucho más acongojado de lo que llegó. Entonces puede ser contraproducente en su proceso de duelo. A eso me refiero. ¿Entiendes? Cuando alguien va a un medium, idealmente que vaya preparado o por lo menos que haya procesado algo en el duelo de tal forma que si una sesión no funciona, no le afecte tanto. Eso es clave. Yo siempre le digo a la gente que espere un tiempo, o sea, que viva, viva ese el duelo y la entrada del proceso, por lo menos, lo vaya incorporando y cuando se sienta preparado vaya uno a un medium. Pero que es súper claro que un medium quizás no conecta. Ahora, es interesante lo que tú estabas diciendo, Gonzalo, porque, a ver, hay una mediumidad que es una mediumidad real que se da. La mediumidad existe, digamos, es un fenómeno que existe y es real. Pero también hay una cosa, se han banalizado muchas historias y hay una mediumidad de show. Así es como, yo me presento como, yo soy, no sé, un humorista y voy a hacer un show en un escenario. Yo voy a ser un cantante, yo soy un mago y también yo soy un medium. Mediumidad de show. Y dentro de la mediumidad de show, es obvio que no se puede dar o no se va a dar tan claramente la mediumidad real. Porque si es un espectáculo, naturalmente tiene que funcionar porque imagínate en una conexión real puede que conectes y puede que no. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es la medianidad como de show, básicamente es que se entregan información genérica y no se espera el feedback del consultante. Se van, cambian a otro, cambian a otro. Eso pasa en la medianidad como de espectáculo que yo no comparto, objetivamente no comparto. Y cuando tú ves como programas de televisión de medium, evidentemente hay una edición y funciona y siempre te van a mostrar lo que conectan y lo que funciona y las sesiones que no funcionan no van a salir en el programa. Por lo tanto, la gente se hace muchas veces esa expectativa. Ha ido un show de mediumidad o ha visto un programa de mediumidad y espera que el medium actúe como en un programa donde se grabaron quizás 60, 70 minutos de una experiencia mediúnica y se condensaron en los 10 mejores minutos. ¿Entiendes? Entonces, eso la gente lo tiene que tener súper claro. ¿Te fijas ahí? Eso por una parte, Gonzalo. Lo otro que es importante que la gente entienda que cuando uno va a un medium puede contratar un medium pero también podría darse una experiencia en que tú tengas la experiencia con un psíquico y no con un medium. Y no es que ese psíquico intente como suplantar a un medium sino más bien el psíquico no entiende qué es psíquico y qué no es medium. ¿Entiendes? Y eso es el gran problema que se está dando. Ese es un problema súper grande que se está dando porque la mediumidad es bien específica pero el psiquismo es más amplio y desde la ignorancia de las experiencias de algunas personas pueden considerar que están conectando mediúnicamente y están conectando psíquicamente y es una cosa bien específica eso. Entonces las personas también pueden recurrir un medium y finalmente no es un medium es un psíquico que le va a entregar información muy específica y muy concreta de experiencia pero no necesariamente está conectando con una conciencia que está en otro plano ¿Entiendes? Sino más bien está conectando con el campo de información del consultante y le entrega información concreta de su día a día de su vida. Normalmente ese tipo de información Gonzalo si tú lo ves es información de su rutina de su vida detalles de su vida lo que está pasando puede tener experiencias o sea puede relatar situaciones que ocurrieron con la persona que quisiera conectar pero siempre son situaciones que por lo general no son muy trascendentes puede ser muy específica pero no muy trascendente y normalmente en ese tipo de experiencia no hay un mensaje no hay una información de fondo es datos duros específicos pero ya está y eso es lectura psíquica no es lectura mediúnica. Acá nos preguntan y yo me sumo a la pregunta la diferencia entre psíquico y medium. Perfecto Buenísimo ¿Cuál es la diferencia entre una lectura psíquica y una lectura mediúnica? La lectura mediúnica lo que tú haces es conectar con una conciencia que no está en este plano ¿Ok? Con un ser con un alma ¿No? Y esa alma te transmite información para el consultante ¿Ok? Y cuando y desde la perspectiva del medium lo que uno siente es esa sensación de presencia hay una certeza y hay un mensaje profundo de fondo que hay que entregar y eso es lo más importante pero uno siente esa sensación de presencia cuando baja información hay una carga emocional uno siente una emoción por lo que está percibiendo pero cuando uno conecta psíquicamente todos los medios son psíquicos todos los medios conectan pueden conectar psíquicamente y no mediúmicamente a nivel inconsciente no lo perciben no saben distinguir muchas veces sobre todo si no tienen mucha experiencia al medio pero cuando alguien conecta psíquicamente recibe información puede ser muy concreta pero no hay carga emocional y aparte de eso no hay sensación de presencia tú no sabes que estás conectando con un tercero y toda la información que tú bajas es fría y dura es como yo sé esto esto pero no hay una emocionalidad detrás y no hay ningún mensaje detrás esa es la gran diferencia entre una lectura psíquica y una lectura mediúnica ¿ok? por eso por eso Gonzalo es tan importante que la experiencia mediúnica haya un mensaje detrás porque si no hay mensaje puede ser una lectura psíquica y ese es el problema y eso se está dando y eso es algo y se tomó para alguna gente alguna tendencia y eso es complejo porque en el fondo y no cargo la responsabilidad en el medio que que lleva la experiencia porque quizás no tiene la experiencia no tiene no tiene la experiencia como para distinguirlo entonces podría entenderlo o interpretarlo como una lectura mediúnica pero tal vez psíquico porque el hecho de entregar información concreta de la vida de alguien o de la relación con alguien no implica una lectura mediúnica puede ser una lectura psíquica un psíquico puede hacer eso sin ser medio los psíquicos pueden son psíquicos pero no precisamente si tú eres psíquico eres medio y los médicos siempre son psíquicos porque tienen esa capacidad porque la mediunidad es como es como una está como en otra escala digamos es una sensibilidad aún más específica y la mediunidad eh y todos todos somos psíquicos la verdad todos somos psíquicos lo que pasa es que no lo sabemos por eso entrar en mediunidad es muy fácil confundirse si tú vas a trabajar en mediunidad o formarte en mediunidad porque lo primero y lo más fácil es entrar en lectura psíquica es lo primero es la primera fase a menos que tú hayas sido un medium que siempre ha tenido la mediunidad desde el chico y es muy ideante y toda la gente que es medium y ha sido medium desde siempre sabe distinguir perfectamente lo que estoy diciendo porque cuando uno conecta mediúnicamente uno siente la presencia ve escucha eh tiene claro lo que tiene que decir si no le da muchas vueltas en la historia bien eh y que otro otro peligro podríamos englobar dentro de lo que es el apartado consultantes el apartado vamos otro peligro que puede darse es cuando los medios son muy dogmáticos cuando el medio es muy dogmático y él tiene una estructura mental y se rige desde ahí y funciona muy desde la mente y no desde el ser o desde la esencia él puede como interpretar las percepciones que está sintiendo en función de sus sistemas de creencias ¿entiendes? y en función de eso puede tergiversar una información por eso es tan importante que el medium no se conecte desde la mente sino que se conecte desde la esencia porque ahí su mente queda de lado ese es el objetivo ¿no? tu mente y tu sistema de creencias idealmente dejarlo de lado y que tú te manifiestes desde tu ser porque desde ahí fluye desde ahí viene la conexión real y la conexión como más directa y más clara no tergiversada pero cuando hay alguien que tiene un sistema de creencias tan grande o una mente muy potente que determina lo que va a comunicar finalmente lo va a basar en su sistema de creencias entonces puede que determinada situación o determinada información le dé un matiz le dé un matiz en función de su sistema de creencias y eso es lo complicado ¿te debería de conocer? Sí y queda claro porque también por ahí o sea siento que a ver en tu experiencia ¿te ha sucedido de dar mensajes y decir uy se me coló un poquito de mi mente? Sí o sea eso es imposible es como es muy habitual cuando uno comienza cuando uno tiene poca experiencia eso es habitual que la mente se filtre y es inevitable porque en el fondo igual tenemos una mente que nos rige ¿no? pero al menos tomar conciencia de eso al menos intentar abstraernos de eso y yo creo que esto tiene que ver con la experiencia personal de cada uno el desarrollo que uno haya tenido y la experiencia pedúnica o sea si tú tienes mucha experiencia obviamente vas a empezar a distinguir ah ya esto es lectura esto es lectura mediúnica aquí le estoy metiendo cabeza ¿te entiendes? normalmente y perdón y uno entiende en qué estado tiene que entrar para que tu cabeza no tenga preponderancia uno sabe en qué estado entrar fíjate ahora hay gente que ha sido medio desde siempre y toda la vida desde niño ha visto espíritus poca sentido y estar muy conectado desde eso aunque no sepa qué mediunidad son son medios o sea siempre lo han sido esa gente no necesita ni formación de nada porque lo son y y de hecho una formación quizás sería contraproducente contraproducente para esas personas porque podría generar que su mente empiece a funcionar por sistema de creencias ajeno de otro medio que tiene otra idea y que le inculca cosas yo creo que la mediunidad es algo muy natural debería funcionar muy natural y como las personas lo sienten y sentirse libres de funcionar en función de cómo sienten porque no es mental es una cosa muy de esencia entonces creo que el hecho como de intentar como formar gente y darle una estructura creo que es malo o sea no creo que sea positivo y eso yo hago una autocrítica porque yo también formé gente yo también formé gente en función de mis experiencias pero creo que que la mediunidad como una sensibilidad uno puede tener una idea general de ya ok cómo son las cosas más o menos entender el fenómeno y ya está pero como yo fui una experiencia mediunidad muy personal ¿sí? y no debería estar rejeada por ninguna estructura ni tampoco siguiendo ningún sistema ni tampoco siguiendo a ningún cunú de nada ni tratando de ser como nadie ¿entiendes? tú eres como eres y ya está y tú eres medio eres como eres fluidez me encanta me encanta lo que decís porque también habla de la evolución yo creo como por ahí consultante en este caso me voy a posicionar desde este lado yo creo que por ahí a veces sí necesitamos como esta cierta estructura o esto que vos decís esta formación digo bueno Esteban yo quiero formarme como medium y quiero tomar un curso tuyo por ejemplo pero me parece súper importante lo que vos mencionás como ok a mí me sirvió esto yo te lo doy pero vos crea también a partir de esto tu propio libro porque de eso se trata me parece que está buenísimo y que nos permite crecer ¿no? como que nos permite trabajar sobre nuestra propia mediunidad sobre nuestro propio proceso y demás tengo una pregunta luego que te voy a hacer más adelante que tiene que ver con esto de la mente pero me gustaría también ahora pasar a los peligros para el medium si es que lo hay porque muchos de los que estamos acá también tenemos un poco de esa conexión y sé que se van a sentir identificados por ahí con eso claro perfecto bueno me parece súper bien veamos el tema de los como los riesgos de alguien que es medium o alguien que le interesa el tema o alguien que se quiere formar en medium ¿ok? porque ahora no sé quizás te hayan error o quizás es porque viste que las redes sociales siempre es como que te muestran lo que tus temas ¿no? entonces como que da la impresión como que fuera pero a mí me sigue mucha gente todo me sigue mucha gente en Instagram que es medium entonces todos los días es como no sé José Medio Juanito yo siempre digo bueno tantos medium o sea ahora es como es como una tendencia por decirlo de alguna forma o una moda quiero como darle a cierto marido y creo que una de las primeras cosas y que puede ser un riesgo para alguien que entra en este campo es primero entender por qué por qué quiere entrar en el campo cuál es el objetivo de dónde nace eso ¿no? eso nace desde una experiencia de vivencia de toda tu vida que siempre estuviste conectado pero no le sabía decir nombre y no sabía que se llamaba mediunidad pero estaba siempre viendo gente que falleció o conectando sintiendo o escuchando ese es un caso existen muchos no tantos pero existen y la otra es que hay gente que entra en la mediunidad porque le interesa y porque lo encuentra interesante ¿está bien? es una opción y la otra que también existe es gente que lo ve como un negocio rentable fácil de llevar y que puede generar recursos ¿entienden? desde esa perspectiva y eso y los terceros en el fondo lo ven así porque se ha planteado marqueteramente que cualquiera puede ser medium y es muy fácil ser medium es como que oh toma un curso una formación de un mes de cuatro meses seis meses y ya está y te incluo más y eres medium y ya está ¿entienden? no es así no es tan fácil ser medium y yo creo que la posibilidad también tiene algo que viene desde que nacimos hay un es una capacidad que uno trae desde que nace y cada día me da la impresión que es más así si bien es cierto todos tenemos una capacidad mediúnica como capacidad de todas las personas pero hay algunos que la tienen más potenciada ¿entienden? y eso es natural que sea así todos los seres humanos somos distintos y hay algunos que lo tienen incorporado y no necesitan ninguna formación de nada y van a ser medium espectaculares ¿entienden? de hecho los medium que yo conozco y son espectaculares nunca han tomado formación de nada son porque ellos son así eh y lo que yo estoy diciendo concuerda con lo que relató un medium súper famoso de Estados Unidos que se llama John Edward que tuvo un programa de televisión muy importante hace muchos años él en algún momento él siempre decía que todas las personas podían ser medium y eso y pasaron muchos años y él se retrató y dijo no o sea que yo creo que los medium nacen medium yo no llego a ese punto pero creo que la mediunidad no es eh no es una facultad que uno pueda incorporar de la noche a la mañana ¿entienden? lo que pasa es que se genera una confusión nuevamente porque se forma gente y esa esa gente tiene experiencia eh recibe información tiene un feedback de un consultante la información concuerda con el feedback y cree que es medium ¿entienden? solo porque está recibiendo información que no tiene cómo saber pero eso puede ser y la mayor parte de las veces es lectura psíquica es entrar en el campo de información del consultante porque todos nosotros tenemos nosotros no sé si da el tiempo pero en el fondo nosotros vamos incorporando información en nuestra vivencia en nuestra existencia y tenemos un cuerpo mental que está toda esa información plasmada ahí y desde tu cerebro o sea funcionamos así a nivel neuronal es como si las neuronas tuvieran un código que se comunica con ese cuerpo mental donde está toda la información contenida la que recuerda y la que no la que está consciente y la que está inconsciente y tú de ahí baja la información todas nuestras experiencias todas las vivencias todos los recuerdos que tenemos no están aquí dentro de esta caja esto es solo un sector la información está en otro campo que es a nivel energético que no es físico pero alguien que se sensibiliza a nivel psíquico que todos podemos todos todos tú yo y todos los que están viendo este programa pueden entrar en ese campo y obtener información ¿entiendes? y esa información es lectura psíquica es muy fácil ser lector psíquico a nivel inconsciente a todos nos pasa de alguna forma planteándolo o no recibimos información ¿entiendes? ahora cuando alguien que no tiene tanto conocimiento o tanta formación o entrar a este campo y entra en eso es fácil que pueda lograr obtener información a través del psiquismo con la lectura psíquica entrando en el campo de información del consultante y si está de una formación que es mediúnica puede creer que es mediúnica ¿entiendes? puede creer que es mediúnica y que está funcionando como mediúnica y eso es diferente porque la mediunidad es un escalón superior que tiene que ver con conectar con una fuente que no es el campo de información del consultante cuando hablamos de mediunidad con respecto a los peligros hay una fantasía hay un mito de me puede agarrar algo a mí me puede pasar algo se me pueden mover las cosas de mi casa y demás aquí en el chat nos ponen una sesión mediúnica ¿puede perturbar al muerto por ejemplo? ¿perturbar al muerto? no desde mi experiencia no por lo menos hasta el momento porque uno siempre va aprendiendo y quizás en 10 años más yo me siento muy ignorante ahora como yo podía visualizarme como era hace 10 o 20 años yo por lo que entiendo no a la persona que falleció no pero sí se generan experiencias que tienen que ver con lo energético ¿no? no tanto para los consultantes pero sí para los los que hacen mediunidad los que empiezan a vincular con el mundo de la mediunidad y empiezan a hacer experiencias mediunitas todo lo que todo lo que tiene que ver con el psiquismo y con la mediunidad se maneja a nivel energético funciona desde ahí eso por una parte y una cosa que es muy clara es que cuando tú tienes una experiencia mediúnica en un espacio con alguien hay una emocionalidad súper fuerte y la persona que tú tienes al frente del consultante puede estar pasando por un proceso muy duro y normalmente es así y cuando tú eres medio y tienes una serie de experiencias mediunitas así eso se va plasmando en el espacio donde tú trabajas porque existe algo que se llama infregnación energética entonces si yo no tomo no tomo precaución en el espacio que trabajo si yo trabajo sin tener ningún manejo energético en mi espacio en mi casa yo nunca trabajo en mi casa me diría supongamos que yo trabajara en mi casa antes lo hacía ya no y yo tengo una dos tres personas que viven con cargas emocionales intensas ¿se entiende? porque por algo van a ver están generando están plasmando inconscientemente obviamente esa carga esa carga se empieza a plasmar en tu espacio y puede empezar a generar conflictos y fenómenos ¿se entiende? eso pasa y no es que sea el espíritu que está rondando y eso sino más bien es la proyección de esta carga energética que genera infregnación energética en el espacio por eso hay que tener manejo de la energía manejo para tu manejar tu propia energía a vender a blindarte y aprender a manejar la energía de tu espacio si no puede estar complicado si tienes suerte no o si tú tienes innatamente un manejo de energía porque eso pasa hay personas que tienen un manejo innato de energía tienen una capacidad de manejar que viene que lo han nacieron con esa capacidad si pensamos en días pasados lo trabajaron si pensamos en días pasados pero si pensamos que nacieron en días pasados nacieron con esa capacidad y esa gente maneja energéticamente todos los espacios sin tener que tomar conciencia de eso pero no en la mayoría ¿se dice? Esteban y cuando por ejemplo yo decía al comienzo que a veces le cuento a alguien sobre estos temas alguien que desconoce y me dice que miedo y que terror y no a ver si me pasa algo la mediumnidad ir a un medium entablar una conversación por ejemplo con un ser querido que falleció y demás ¿es una actividad de riesgo o no lo es? La mediumnidad en sí no es una actividad de riesgo sino si tú tienes manejo de todo lo que hemos hablado ¿no? Si el consultante ha tomado un espacio suficiente de tiempo para que estar preparado para que una sesión no funcione y no la afecte psicológicamente si el consultante está preparado psicológicamente para no serse un adicto a las sesiones porque pasa ¿no? porque hay gente que por su nivel emocional y su estado psicológico a ver lo perdimos ahí está ahí está sí hay gente que por su nivel de emocional o su estado psicológico tiende a hacerse como adicto a las sesiones entonces no viven el duelo como deberían vivirlo y se cargan en las sesiones eso también es un problema porque termina siendo patología hay que tener ojo con eso entonces también es un riesgo ¿no? por eso hay que tener cierta estabilidad emocional para acceder a una sesión y desde el punto de vista del medio obviamente los riesgos son eso no tener manejo control de energía ¿de dónde viene? ¿por qué tú crees que va a funcionar mediunidad desde el ego? si funciona desde el ego y no desde el servicio estás perdido porque va a funcionar desde la mente y tus sesiones no van a ser mediúnicas van a ser lectura psíquica ¿de dónde? debe la ignorancia no puedes distinguir lo que es mediunidad y lectura psíquica ¿y qué otros riesgos tienes? ah bueno el tema de manejo de energía de no entender que en tu espacio si tú estás trabajando en un espacio puede haber impregnaciones energéticas que te va a traer problemas después esos son los riesgos yo me atrevería así en general y el otro riesgo que se puede dar que se da ¿no? que estos temas también son bueno son atractivos para mucha gente gente que se quiere formar en esto pero si la persona primero no está en estabilidad emocional cuando uno no está estable emocionalmente es muy perceptivo ¿te entiendes? pero eso es una fase y cuando uno está en desequilibrio emocional profundo es muy perceptivo y no tiene control y se desborda es complicado y lo otro que es peor es alguien que tiene problemas psíquicos o psiquiátricos ¿no? y que le interesa estos temas y se acerca por eso es tan importante que la formación mediúnica si alguien quiere hacer formación mediúnica debería saber qué alumnos tiene porque alguien que entre con una patología patología psiquiátrica una formación mediúnica puede ser tremendo para esa persona ¿te fijas? o sea lo vas a dañar mucho más por eso hay que ser muy riguroso y muy responsable en la expectativa hay que ser responsable por eso por el consultante porque cuando tú eres médico y tú vas a trabajar con alguien tienes al consultante de la mano porque la persona está viviendo una experiencia emocional muy tensa y lo que tú digas puede ser ley y lo puedes destruir ¿entendés? en ese sentido hay que ser muy ético y lo otro si tú formas a alguien y viene a alguien que tiene una patología psiquiátrica lo puedes destruir también entonces por eso hay que ser muy serio y a mí me preocupa porque veo mucha gente que toma una formación de cinco meses y está dando clases en el unidad y no tiene ninguna experiencia en la edad ¿entendés? total está súper claro gracias porque digo esto también expresa la responsabilidad tuya como medium para los que estamos acá incursionando en este tema me habías dicho que querías hacer un ejercicio con nosotros digo ¿de qué se trata? quiero que me comentes un poquito más de eso para que podamos hacerlo y en qué consiste bueno ese sí porque como estaba hablando de este tema de la energía y eso y manejarse energéticamente hay un ejercicio que se llama Olde ok yo lo compartí con alguna gente que no es un ejercicio que inventé yo pero que yo lo uso y a mí me ayuda mucho cuando tengo de alguna forma desequilibrio energético cuando siento que que hay alguna carga energética que me 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 interfiere mi campo ¿te fijas? y bueno para la gente que está formándose en mi unidad con mayor razón deberían tener como ciertas herramientas y el Olde significa oscilación longitudinal voluntaria de energía y esto es un es una técnica que lo desarrollaron los concienciólogos o proyección que básicamente es gente que estudia la proyección de la conciencia y y el y la la conciencia y la proyección de la conciencia son muy fuertes en Brasil bueno en distintos lugares del mundo y a la gente que le interese investigue IAC IIPC punto com ahí está es muy interesante han hecho un trabajo de 40 años de investigación y lograron entender que para lograr un estado que se llama estado vibracional que es un estado en que tú te activas energéticamente a nivel completo todos tus centros de energía se activan full se puede hacer a través de un holder este estado de vibración en un estado de activación máxima de tu campo de energía y con eso ¿qué es lo que logra? primero blindaje energético o sea una energía que no es concordante con la tuya la vas a arreglar te activas energéticamente te pones lúcido ayuda en ese sentido en ese sentido nivel de energía ¿en qué consiste? el orden es súper simple eso es lo mejor hay que practicarlo obviamente para incorporarlo pero técnicamente es muy simple pero para manejar un orden y lograr estado direccional se necesita constancia y tiempo ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? estar en un estado tranquilo y poner atención en la parte alta de su cabeza todo el foco de atención en la parte alta de su cabeza y cuando empiezo a sentir una sensación como de calor o de estática o de quizás puede ser como un cosquilleo cuando lo identifica da la instrucción mental que esa sensación vaya bajando por el cuerpo y llega hasta la punta de los pies y después vuelve hacia arriba y baja y vuelve por eso se llama oscilación longitudinal voluntaria de energía y lo que tú haces es eso es oscilar esa sensación y debes dejar que fluya de forma natural la la oscilación va a tener su propio ritmo no hay que imponérselo de repente va a ir bajando y de repente puede que pare que vaya más lento tiene un sentido porque quiere decir que lo más probable es que haya sectores energéticos que están inactivos o no muy activos que se están activando entonces tú haces una pasada activarte vuelve reactivas y así y lo que vas a hacer es que vas a empezar a oscilar de arriba a abajo y esta oscilación cada vez es más y más y más y más rápida y llega un momento que oscila tan rápido que ya no sientes la oscilación sino que sientes que vibras y ahí entraste en estado vibracional induciste estado vibracional y el estado vibracional es inconfundible una sensación como que estuvieras temblando vibrando a veces quizás quizás a ti te ha pasado Gonzalo o la gente acá de repente se despierta en la noche media noche y siente como que estuviera su cuerpo vibrando o estuviera temblando ¿no? es un estado vibracional y normalmente eso ocurre y uno lo percibe antes de proyecciones lúcidas de la conciencia o viaje astral o después de la experiencia de la pericción en lúcida ¿entiendes? gracias es una activación energética muy potente así que yo lo resumí al máximo pero la gente busque vuelve concienciología o oscilación longitudinal voluntaria energía y va a haber muchos más detalles digamos del ejercicio vos dijiste que es un ejercicio para mover y equilibrar la energía pero también dijiste blindaje que me pareció espectacular que funcione también como una protección para repeler ¿no? justo que estamos hablando de los peligros sí, por supuesto o sea de hecho te voy a relatar así un minuto por este batido yo hace unos años atrás me tocó ir a un programa de televisión de acá de Chile en un canal grande y me dijeron ya ok va a haber dos personas más no tenía ni idea quiénes eran entro al ¿cómo se llama? a la sala de espera ¿no? donde tú estás normalmente en catering y eso y había una persona compartí con ella entendí que ella iba a ir a ese programa también estaba invitada buena onda todo bien después salí un rato vuelvo al espacio me dicen camarín 14 voy al camarín 14 y cuando voy dos metros antes de llegar a la puerta del camarín 14 sentí una baja energía tremenda es como me bajó yo dije bueno aquí hay impregnación energética muy fuerte que podía ser porque en ese canal pasaron cosas muy duras en el régimen militar podría ser impregnación energética era una posibilidad lo otro ya era a nivel orgánico tuve baja de presión pero nunca me pasa pero como que te baja la presión te va a desmayar y podría ser otra cosa abro la puerta del camarín 14 veo el camarín 14 estaba la persona con que yo había estado nada cierro la puerta y de otra persona y siempre esa carga muy fuerte salgo del espacio o sea estuvo un rato pero era tan fuerte su carga que me dieron ganas de vomitar a ese nivel y yo no soy tan quietestés ni tan sensitivo en ese sentido pero me pasó salgo me sentía muy mal en 15 minutos entramos al aire entiende que era en vivo entonces era importante estar lúcido porque yo estaba así imagínate con borracheras con náuseas a ese nivel ¿qué fue lo que hice? baño del canal volver 5 minutos estado vibracional entro estado vibracional listo energía full ya no se pasó la náusea perfecto me sentaron al lado de la persona al lado ningún problema y todo bien y como estaba activado por estado vibracional estaba full y finalmente el programa o sea la entrevista y no es por un tema de ego sino que es lo que se dio la entrevista la hice prácticamente yo porque estaba tan lúcido porque estaba conectado a través de estado vibracional estaba tan lúcido que fluía todo muy bien muy claro era muy claro y ahí tengo un ejemplo muy gráfico de o sea activar un orden e instaurar estado vibracional y como te brinda porque la carga que tenía esa persona era muy fuerte y después entendí por qué era yo no conocía a la persona pero nos habían invitado tres personas y ella trabajaba energéticamente y desde el vudú entonces y el vudú maneja una energía energética muy potente entonces ella era una persona que practicaba vudú ¿entiendes? de muchos años entonces claro chocó con mi carga y por eso me sentí mal pero bueno hice el lindaje y se acabó la historia está buenísimo ese ejercicio lo vamos a incorporar entonces a la gente que nos está viendo decirle que a Esteban lo encuentran en Instagram como arroba Esteban Vigo con B corta arroba Esteban Vigo Medium en la descripción del video le dejo todo creo que vi esa entrevista que estás mencionando porque está en tu Instagram me parece yo la estuve chusmeando por ahí así que si quieren ver algo de ahí hay mucho contenido también quiero decirle está ahí o no sí quiero decirle a la gente Esteban que tenés me gustaría invitarlos a la masterclass que tenés que ya me enteré que tenés una masterclass y que encima es gratuita así que me gustaría que los invitemos es el 14 de octubre ¿no? 14 de octubre 11 de la mañana de Chile 4 de la tarde de España y lo que voy a ver en esa masterclass es estados cerebrales inducir estados ampliados de conciencia todo lo que tiene que ver con eso y yo hice una masterclass que de hecho la compartí en tu canal en la entrevista pasada y ahora lo que voy a hacer es agregar otro el siguiente audio es una secuencia de 12 yo compartí el primero ahora voy a compartir el segundo entonces la gente que estuvo en el primero le bienvenido porque puede seguir con la secuencia con el segundo audio que es una concatenación del primero ¿ok? y son audios bien potentes que les van a ayudar en la vida en general porque los van a inducir en forma consciente a entrar en estados ampliados de conciencia y eso es lo interesante y eso toda la gente es bienvenida ¿los que no estuvieron en la primera ¿pueden sumarse igual directamente a esta segunda? puede sumarse puede sumarse porque en el fondo el contenido no va a ser el mismo pero voy a entregar el audio 1 y 2 ah perfecto antes de entregar eso del 1 ahora va el 1 y el 2 perfecto y en el fondo van a tener una obra de audios para entregar es potente es muy potente y para la gente que le interese que me escriban en whatsapp dale ahí mili dice y los que no hicimos el 1 bueno ya pregunté mili me adelanté un poquito a tu pregunta así que pueden inscribirse entonces les voy a dejar tu número de whatsapp esteban en la descripción se los dejo si querés decilo también por si hay alguien ahí que tiene para contar bueno más 56 9 8 7 6 8 1 7 0 8 perfecto listo se los dejo en la descripción para que hagan click y le escriban esteban también si están en instagram y quieren escribirle por instagram entren al perfil de instagram que él tiene sus enlaces y todo todo detallado acá también hay personas que ya hicieron el primero y que que lo andan recomendando bueno nos vemos entonces es el 14 de octubre gratis online por zoom supongo en vivo por zoom por zoom por zoom perfecto y cuánto cuánto dura aproximadamente una hora más o menos genial bueno esteban te agradezco Gonzalo pero también toda la gente que está ahí escuchándonos y viéndonos que los estuve leyendo aquí en el chat agradecen tu honestidad tu sinceridad tu forma de comunicar poder transmitir esto que a veces hay tanto 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 mito tanto dando vueltas y poder bajar un poquitito a tierra está bueno así que gracias por eso por compartir por tu tiempo también con nosotros y por invitarnos a siempre tener un recurso más para seguir indagando y para seguir creciendo bueno a mí no me queda más que agradecer a ti y a toda la gente y la gente que vio este live y que entiende que le puede servir a alguien que lo comparta porque creo que que es potente y que son temas que quizás no se han abordado o se han visto muy superficialmente pero creo que son importantes porque se está dando un fenómeno que es preocupante a mí total gracias un abrazo Gonzalo gracias Esteban nos vemos la próxima un abrazo grande nos vemos la próxima adiós amigos gracias a ustedes también por haber estado ahí con nosotros por haber compartido me parece que es potente potente el encuentro de hoy bueno respondimos bastante preguntas siempre quedan preguntas en el tintero pero bueno las dejaremos para el próximo encuentro en la descripción del video les dejo entonces la información de Esteban para que se puedan sumar me pareció que estuvo buenísimo poder digo y habla de la responsabilidad del invitado de hoy de decir a veces cuando hablamos de peligros creemos que los peligros justamente son esto no se me van a mover cosas en la casa y demás y de repente un gran peligro puede ser eso no estar preparados para ir a una sesión estar desde el dolor desde ese duelo por irnos gestionado desde el miedo y cómo puede afectarnos psicológicamente en una sesión así o no llegar a un con un con un medio que nos medio que nos resuene por ahí también que creamos que nos pueda ayudar bueno tienen este video para que lo puedan disfrutar las veces que quieran véanlo revísenlo las veces que necesitan volver para atrás y así con Esteban tenemos otra charla en YouTube que la pueden ver también en el canal de Despertando con Gonzalo así que ahí lo buscan gracias por habernos acompañado recuerden que compartiendo esto hacen que esto se expanda hacen que estos temas estén en bocas de otras personas también y que cada vez nos las podamos naturalizar más y hablar sobre estos temas que muchas personas lo tienen presente pero todavía por ahí hay lugares donde es mediota gracias compartan suscríbanse a nuestro canal también si desean que esto se expanda dejen un me gusta dejen sus comentarios que lo vamos a estar leyendo y les dejo el whatsapp de Esteban ahí debajo para que también puedan contactarlo y apuntarse a la masterclass gratuita del 14 abrazo enorme y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.